Pauli, nuestra Pauli Zapir está en Recoleta para hablar justamente con unos muchachos que hacen tatuajes. ¿Están por ahí ambos? Buenas tardes chicas. Sí, hay que pensarlo 10 veces antes de tatuarse porque uno en el momento del enamoramiento, ese impulso, uno hace cosas que después se pueda arrepentir y estamos por eso con Sailor, Juanma y Cristian, que son obviamente tatuadores expertos, que nos van a contar a ver si estos tatuajes, que son los de Wanda y Mauro, tienen solución. ¿Se pueden tapar? Sí, haciendo algo muy oscuro, un full black o, en este caso, una cintita negra, puede ser. Pero acá el que más jugado está es Mauro, porque tiene la cara de Wanda. Por acá vemos también los tres hijos que tiene Wanda con Maxi, los nombres, o sea, son bastante grandes. Bueno, acá en este caso podría ser un full black tranquilamente. ¿Y el full black? O algo de estilo tradicional, pero tiene que hacer algo muy oscuro. ¿Quién me está hablando ahora? ¿Sailor? ¿Con quién es? Taylor, chicas. Taylor, Taylor. ¿Qué tal, cómo estás? Taylor, perdón, leí el cartel. Sailor, Sailor. Ah, perfecto. Sailor como marinero. Exactamente, eso mismo. Ahora, un full black sería como mete el brazo en la pintura para la terraza y lo saca, porque ¿cómo cubrís todo eso? Más o menos, sí, le queda como el brazo con brea. Porque hay que tapar, ¿no? Como la hija de Tinelli, ¿o no? Sí, hay que tapar. Él podría taparse todo ese antebrazo completo, así como Mica Tinelli, ¿es verdad? Claro. ¿De negro? Sí. No, y si se le aguanta de... ¿Se está aguantando cada cosa? Dos sesiones. Se pueden, dos sesiones, sí, se podría. Se podría. ¿Por un chat inapropiado? ¿Todo el brazo negro? Es fuerte. Esperá, viste que acá hay muchas subpreguntas, que es cada cuán, cuánto esperás para borrar la foto, cuánto esperás para taparte el tatuaje, yo creo que hay que ir con parsimonia. Y aparte, Sailor, yo no puedo creer en serio, no puedo creer que alguien se tatúe el nombre de su pareja y tan grande encima. ¿Te pasa mucho que va gente que tenía el nombre del novio o de la novia, se separó y te pide que lo tapes? Sí, 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 pasa, pasa. De hecho, antes de venir para acá, tatué dos infinitos con unos nombres, yo también tengo tres nombres. ¿Y les dijiste a los chicos algo en este momento? Al chico, piénselo bien, tiene una pareja. Ya no hay un turno para... No, si estás convencido, en el momento, ya está. Hay que jugársela. Ya está, sí, 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 de última. Quedó. Los tres nombres que tenés, ¿de quién son? Perdón, no, la pregúntale. Ex. Tres ex. Pero vos cambiás muy rápido, nene, que tatuás muy rápido el nombre. Ex y de la actual de la... No, 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 pasa un tiempito. ¿Pero te dejaste los otros? No. ¿Y cuánto tiene que significar a una mujer, por ejemplo, para que te la tatúes en tu cuerpo? Porque me imagino que no a todas tus mujeres. Y en el momento, evidentemente, mucho, si no, no lo haces. Alguien que te marca. Sentís que es tu todo, en ese momento. Tal cual. Y, Sailor, ¿te pasó alguna vez que te llevaran...? Yo también, chicas, tengo que admitir, yo me tapé... Me tapé un inicial de un ex novio. No, pero la inicial va bien. Bueno, pero la inicial es más fácil. Si es M, después ponés, no sé. Sailor, ¿te pasó alguna vez que te llevaran algún tatuaje que decís, no, esto la verdad es que no? Alguno que vos digas, no, la verdad que yo esto no te lo voy a hacer. Me parece que no, que es antiestético, que es horrible. Sí, bueno, pero sí, tratá de sugerir, pero... ¿Cuál te ha pasado? ¿Con qué te ha pasado? Y se lo quiera hacer, no sé, nombres, nombres a eso. No, o lo que fuera, o lo que fuera que decís esto, la verdad es que es antiestético. Claro, un diablo, no sé. Una caca. Y, bueno, otra vez hice una calabaza con un cuchillo en un cachete de la cola. ¿Y por qué? ¿Qué significa? Perdón, necesito saber si era una mujer y qué significaba. Fuerte. No, 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 era un chico, pero estaba bueno el tatuaje, así que fue con todo. Qué loco, ¿no? Yo veo un chabón con una calabaza y un cuchillo en el trasero y como... Y es raro, no. Digo, bueno, listo, ya vengo. Halloween, será por Halloween. Sí, sí, sí. Pero para siempre, sí, de esa vida. La verdad es que ya estás medio jugada en la situación, no te vas a ir por eso, porque ya estás ahí. Claro, es como... Y, chicas, acá también lo tenemos a Juanma, que es otro de los tatuadores que está, porque son tres los chicos. Hola, ¿qué tal? Juanma, contanos, ¿vos también tuviste experiencias con clientes? Todo bien. Sí, tuve experiencias con clientes. Tapé muchas, bueno, nombres, cosas que recuerden a la otra persona, ¿viste? Pero lo más efectible, lo que mejor resulta siempre es el negro, ¿viste? El negro tapa con negro, no... Y, pero hacerte una mancha negra... No, no queda otra, ¿viste? Pero, por ejemplo, contanos alguno que hayas tapado y cómo lo tapaste. Hace una salida linda, ¿no? No, no, tipo, me hago una mancha negra y no queda lindo. Va, ¿qué sé yo para mí? Bueno, bueno, se puede tapar con colores... Poner algo que, viste, tape de verdad porque, viste, después se nota abajo y, ¿cómo se llama? La gente se queja, che, se me sigue notando el nombre, se me sigue viendo lo de abajo. Entonces, siempre es efectible el negro. Bueno, buenísimo, buenísimo, bueno... A ver, y tenemos a Cristian, que es el último tatuador, a ver, vamos a pasar el retorno. Bueno, Cristian, así como una última recomendación. Pensemos bien. Que piensen bien antes de tatuarse, puede ser una opción. También cuando viene el cliente y se quiere tatuar algo, no podés tirarle para atrás. O sea, están en pareja, están felices en ese momento. El recuerdo, no podés tirarlo para atrás ahí, qué sé yo. Me parece que ahí cada uno tiene que pensar. Muchísimas gracias. Bueno, Pauli... El negro es lo más efectivo para tapar. Buenísimo, chicos, muchísimas gracias por tirarnos algunas ideas para no tatuarnos el nombre del otro. O para tapar al que ya teníamos. Pauli, muchas gracias, linda. No te sigas tatuando nombres. Gracias, chicas. Un beso grande, bombona. Gracias, gracias. Bueno, el tema sigue siendo Mauro y Wanda. Por eso nos vamos a Francia en este mismísimo momento. Hablar con una periodista argentina que está ahí para que nos cuente qué está pasando y cómo afecta a todo este revuelo. Es Antonella Manes. ¿Cómo va, Antonella, allí en París o París? Hola, la París. ¿Cómo andan ustedes por allá? ¿Todo bien? Bien, aquí andamos. Disfrutando de esta historia de novela. Yo me enteré primero por Twitter. Cuando empezó a salir todas las repercusiones. Y bueno, y acá se está hablando bastante fuerte sobre toda la situación que pasó con Wanda y con Mauro. Sobre todo también porque Icardi abandonó el entrenamiento. Exacto. Se fue a buscar la Wanda a Milán. Y mañana tienen que jugar. Mañana juega el PSG en la Champions League y no se sabe si va a jugar o no. Así que estamos todos ahí a la expectativa. Las noticias no paran de hablar de Wanda. Tampoco eso, pero hay mucha información de ellos dos acá. Y desde el club hicieron alguna, no sé, emitieron alguna comunicación, algún comunicado. Él había informado que no iba a ir, pidió licencia. No, eso fue raro porque no informó que no iba a ir, pero sí Pochettino, que es el director técnico, en la conferencia de prensa que dio hoy, informó que bueno, que entendía esta situación personal de Icardi y que por eso no sabía si lo iba a contemplar para el partido de mañana o no. Bueno, siento que fue bastante bueno, ¿no? Porque no avisaron. Sí, no, no, bien, bien. Igual, viste, en estos casos que se enteran por todas las redes sociales del mundo y los medios de todo el mundo igual se terminaban enterando. Pero, ¿allá se sabe quién es la China Suárez? Se dijo algo, se habló de ella. Empezaron a buscar mucha información. De hecho, en los portales era quién era la tercera en discordia. Aunque, a mi parecer, no es la responsabilidad de ella, sino de quién, de él, digámoslo así. Y acá también se dice eso, de que no es ella la culpable o quien fuese la culpable de la tercera, sino el que es el que estaba o está todavía en el matrimonio con Wanda Nara. Pero hay muchos portales que preguntan quién es ella. Antonella, yo quería saber si allá en París, en Francia, fueron trending topic como aquí en la Argentina. Acá en la Argentina, no solo Wanda, Mauro, la China, sino todas las parejas que tuvieron que ver con ellos, ¿no? También Vicuña, Pampita, Eugenia Tobal, todos fueron trending topic de golpe. El fin de semana era un festival tratando de leer y hacer historias. ¿Allá pasó algo parecido, por lo menos con los protagonistas? Con los protagonistas sí, pero no con Paula, no con Zaira, pero sí estuvieron como trending topic, PSG, Mauro y Wanda. Los tres en Francia. Hasta por lo menos hoy, hace unas horitas, eran ellos los trending topic acá. Trending topic, trending topic acá en Francia. Antonella, te va a preguntar Lio, que trabaja con nosotros, hoy está haciendo home office, te pregunta a vos. Antonella, recién cómo estás, un placer, recién te escuchaba que estabas diciendo la culpa, digamos, si fue la China o quien fuera, no es de esa tercera persona. Es como para debate, porque la China, Suárez, sabe perfectamente que Wanda y Mauro están casados. Si vos no tenés onda con alguien o no querés romper una pareja porque alguien te tirotea, decís, no, pará, flaco, vos tenés una familia, tenés hijos, CTBR viene en las redes, postean todos juntos. Entonces, hay una cuota, me parece a mí, de responsabilidad de la otra parte, digamos, porque si no es como un viva la pepa, nos lavamos todas las manos y, ah, bueno, que se arreglen entre ellos. Yo soy la tercera en discordia, pero no lo soy y no es tan así. No, Lio, pero la culpa principal es de quien tiene un contrato con Wanda. El que tiene contrato de pareja con Wanda es el marido, es Mauro Icardi. Si él lo rompe, está bien, la tercera te podrá no caer bien, quizás no la invitas más a tu cumpleaños, pero no es la culpable. No, eso definitivamente. El chabón se pone a tirotear. El chabón lo pone a tirotear y le puede decir, no, mirá, gracias, cortate menos. Igual hay algo, digamos, para mí, en todo caso, si es que hubiera algo cuestionable para la China, es la manera en el que hizo ese primer tiro, en que le tiró el primer tiro. Quiero decir, hace una videollamada durante el recital de Camilo y Eva Luna, donde estaban Mauro, Wanda y Ricky Sarkani. Lo llama Ricky Sarkani. Al final la culpa es de los hijos de Montaner. No, pero digo, hace una videollamada. Le pide a Ricky que le pase con Wanda y Mauro para saludarlos. Corta eso y le tira un tiro por Telegram diciéndole que lindo estabas. Ahí... Bueno, pero ahí ya había algo de antes. Pero ahí no es para juzgar. A ver, ahí puede juzgar... No, no, yo no juzgo a nadie. No, lo que digo es, te puede caer bien o mal cómo ella se maneja. Pero digo, la verdad que la responsabilidad de una pareja es de la pareja. Ahora, si esa tercera en Discordia es amiga mía, bueno, ahí tengo un problema. Con mi pareja y con la tercera. Pero si esa tercera en Discordia no tengo ningún vínculo. La China no es amiga de Wanda y creo que lo dejó bien claro. Entonces la responsabilidad claramente es de Icardi. Como que ella se corrió, ¿no? Como que se corrió de la escena del estándalo. Algo que resulta imposible porque todos los cañones siguen apuntando. Pero esa amiga de Zaira, ¿no es amiga de Zaira de la hermana de Wanda? Sí, amiga de Zaira sí, pero no de Wanda. Pero no de Wanda. Incluso son de Zaira en el grupo de las chicas de Paulita Chávez y de todo ese séquito que dicen que están muy enojadas con... Están todas muy enojadas con Eugenia. Alguien hoy posteó un tuit donde Icardi le likeaba un posteo a la China en el 2018. O sea que la está persiguiendo, aparentemente, la estaría persiguiendo desde el 2018. ¡Ponemos un like! ¡Ponemos un like! ¡Ponemos un like! Yo likeo a todo el mundo, a gente que conozco, a hombres, mujeres, qué sé yo. Y eso no quiere decir que te quieras levantar a todos los tipos que le ponen like. Pero bueno, evidentemente, por lo menos la miraba, qué sé yo, desde el 18. Talgo que vos te quieras levantar, Neki, algún tipo al que le pones like. Yo no me quiero levantar a ningún tipo, querido. Vamos a aprovechar un momentito a Antonella, que está ahí en París, para saber un poco, digamos, en general, la prensa. ¿Qué ojos tiene con Wanda? ¿Cómo la mira? ¿Qué cosas dice de ella o de Mauro, digamos? En la prensa francesa, Wanda Nara le parece, y voy a decir esta palabra porque siento que es así, exquisita. Me encanta que llame la atención todo el tiempo. Me encanta que cada lugar que hace, yo siento que está como 10 pasos más adelante que todo lo de la prensa de acá. El presentarse hace una semana y media, en la Semana de la Moda, con Louis Vuitton, así, con ese traje como estaba, espampanante, siempre llamando la atención con las fotos que sube, con los diseñadores con los que está. Y digamos que París es como muy clásico, ¿no? Es muy blanco o negro, y ella aparece así con todos los colores, llamando la atención, que bueno, que la quieren. Esca, es divina, aparte de unas producciones del voto. Buenísima. Y llama la atención y sabe que llama la atención también. Obvio, lo hace para eso, es una experta. Y un comentario, un comentario para Lío, que te mando un beso enorme, es así, para mí también, bueno, hay dos personas que están ahí, o tres, mejor dicho, pero a mí parecer, y en lo que parece en la prensa al día de hoy, el responsable es el que tiene el contrato con la otra persona. La tercera puede decirlo tranquilamente que no, o que sí. Pero a quien apunta al día de hoy... Está perfecto, Anto, son posturas. Vos estás en París y yo acá tengo a mi chorre y feo. Vení, te vení para acá. Buenísimo. Antonella, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Muchas, muchas gracias. Y bueno, estate atenta, que cualquier cosa mañana te llamamos para chusmear un poco más. Y no se olviden que estamos en Loca Suelta en París, en Instagram, así que nos pueden seguir ahí todos, y cuando todo mejor, venir a recorrer la ciudad del amor con nosotros. Hermoso, Loca Suelta, muchísimas gracias. Un beso enorme, nos estamos hablando. Un beso enorme. Gracias, gracias. Genial, y ahora nos vamos a un lugar... Mirá, ay, Lío, te tengo acá. Te voy a dejar descansar un rato, no te voy a llevar de compras conmigo ahora, pero quiero tenerte prontito acá y que nos vayamos de compras, a tomar algo, a lo que quieras. Como quieran ustedes, yo acá estoy. Se te ve radiante, te mando un beso enorme. Un beso, mi amor, gracias a todos. Chao, corazón, muchas gracias.